¿Sabías que la inteligencia artificial está contribuyendo al cambio climático? Hoy vamos a hablar sobre cómo el uso de tecnología como ChatGPT está consumiendo una enorme cantidad de energía y qué impacto tiene esto en nuestro planeta. Presta atención a estos datos sorprendentes. Los modelos de IA generativa como ChatGPT y New Journey consumen hasta 30 veces más de energía que un motor de búsqueda tradicional. Esto se debe a que necesitan enormes capacidades computacionales para ser entrenados en billones de datos y generar nuevas respuestas, no solo a extraer información. En 2022, el sector de la IA consumió alrededor de 460 teraportios hora de electricidad, lo que equivale al 2% de la producción global. Esto lo coloca en la misma categoría que las criptomonedas, como una de las industrias más demandantes de energía. Empresas como Google y Microsoft han incrementado considerablemente sus emisiones debido al uso intensivo de la IA. Desde 2019, las emisiones de Google aumentaron un 48% y las de Microsoft crecieron hasta un 29% desde 2020. Sasha Lucione, una investigadora pionera del impacto ambiental de la IA, creó una herramienta llamada COVID Carbon, que permite a los desarrolladores medir la huella de carbono de sus programas. Esta herramienta ya ha sido descargada más de un millón de veces. Lucione también trabaja en una certificación energética para clasificar el consumo de los modelos de la IA, similar a las etiquetas de eficiencia que vemos en electrodomésticos. Su propuesta es promover la sobriedad energética, lo que significa usar la inteligencia artificial de manera responsable y eficiente, sin frenar su desarrollo pero minimizando su impacto climático. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides seguirnos para más información. Nos vemos en el próximo video.